Pero nadie debe estar por encima de la ley y quien la infrinja tendrá que saber que hay sanciones correspondientes para ello. Que se preocupe el que no lo haga correctamente. Así que no es ninguna cracería de bruja, simplemente se ha aplicado y aquí hay algo que debemos de reconocer. Se está actuando como debe de ser. La ciudadanía ha pedido eso. Ha pedido que las cosas se hagan con transparencia, se aplique la ley a quien infrinja. Y hoy, pues obviamente lo que se está haciendo es cumplir. O sea, a fin de cuentas, la ley no tiene colores. La ley se aplica al que esté en el ejercicio de funciones públicas. Y obviamente cuando uno sale de la encomienda, pues tiene que dejar muy claritas sus cuentas.